Esto es Las Cosas Claras. Desde este lunes se inicia el servicio de telemedicina que estará vinculado a los centros de salud. Vamos a habilitar un servicio de telemedicina a través de una aplicación electrónica, también de la línea telefónica, pero ya va a estar vinculada al trabajo de los servicios de salud y también de la vigilancia epidemiológica comunitaria que se va a desarrollar de aquí a las siguientes semanas hasta la finalización de la pandemia. Gracias.